Tienen sus Biblias, abren a Gálatas capítulo 2 y vamos a continuar con la serie que empezamos hace varias semanas. Hemos estado estudiando este libro, pero mientras van volteando ahí, nomás quiero anunciar rapidito, hermanos, este, el proyecto que tenemos con los niños que están en las clases allá atrás, este, estamos dándoles este folder pequeño, es para levantar una ofrenda a que le hemos titulado en años pasados, nuestro regalo a Jesús, es un regalo que queremos dar y enseñar a nuestros niños aquí en la iglesia, que en el tiempo de Navidad lo que celebramos es el nacimiento de Cristo y como en cualquier nacimiento, cuando es nuestros cumpleaños, estamos celebrando el nacimiento del día en que nacimos, igual con Jesús y traemos regalos para Jesús y parte de eso es este programa, lo que pedimos es una peseta, lo puedes hacer una cada día, una cada semana, al final llenando todo el folder de pesetas son 10 dólares, ok, 10 dólares o 40 días más o menos, este, y así tener esta ofrenda para el programa de niños, este, una de las cosas que estamos en gran necesidad es comprar una televisora ahí en el Salón 3 porque los proyectores ya no están trabajando igual como antes y ahí es más fácil manejar una televisora, entonces esta ofrenda va a ir para ese proyecto, pero más que una televisión lo que en verdad queremos enseñar a los niños es que es un tiempo de dar, a la Navidad es un tiempo de regalar y compartir con otros y eso es algo de lo cual queremos alcanzar por medio de este proyecto, este programa, eso nomás quería hacerles saber, ustedes que tienen niños allá atrás en las clases y regresan a casa hoy, con eso ya saben de qué se trata, se trata de celebrar lo que es el nacimiento de Cristo. Galatas capítulo 2, este, del 11 al 16, del 11 al 16 vamos a estar estudiando hoy en esta mañana, hemos ya, empezando con el capítulo 1, versículo 1, hemos estado estudiando esta carta, fue escrito a la iglesia que estaba en Galacia y el apóstol Pablo desde el principio empieza a responder a algunas, a algunas acusaciones de lo cual estaban haciendo de él, no, la iglesia en sí en Galacia, pero falsos maestros que habían entrado a esa iglesia, entonces Pablo habla un poco primero de cómo fue llamado por Dios, entonces habla un poco también en versículo 6 en adelante sobre lo que es la salvación por medio de la gracia, porque estos falsos maestros estaban cambiando ese mensaje y al final del capítulo 1, este, habla un poco de su experiencia, a cómo Dios lo llevó a su, al pueblo, a la ciudad donde él nació, donde creció y después a otras ciudades. En el capítulo 2 aprendimos cómo él empieza a compartir lo que fue su experiencia al ir a Jerusalén y cómo aún los apóstoles, ahí el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, cómo aprobaron y entendieron que el apóstol Pablo fue llamado por Dios a ir a los gentiles y predicar el mismo evangelio que ellos habían recibido ahora predicando a los gentiles. Y la razón por eso es porque muchos que eran hebreos en el templo les habían enseñado que el amor de Dios, la ley de Dios fue para ellos y ellos eran más especial que cualquier otra nación. Y en cierta manera, en cierto punto de vista, sí, Dios les dio a Israel su ley, su palabra, pero lo que deberían hacer con eso era ir a las naciones y enseñarles a ellos lo que habían recibido de Dios, la ley y la palabra de Dios. Israel fue muy desobediente en eso y por eso Dios trajo el juicio sobre ellos. Les llevó cautivos por el imperio de Babilonia, al sur, al norte, el norte, el norte que después que se dividió la nación fue a Siria y después de 70 años empezaron a regresar y por 400 años, ahí termina el Antiguo Testamento, por 400 años Dios no habla. Nada pasa hasta el Nuevo Testamento cuando nace el Señor Jesucristo y hay otra otra vez visión de Dios. Y ahora entendemos que todo eso era para alcanzar al mundo, al mundo, no solamente a los israelitas, sino a todo el mundo. Y Pablo está recordando a los hermanos en Galacia de esa verdad, a aquellos que estaban acusándole de apartarse de la sana doctrina. Él está enseñando, no, la sana doctrina es que la salvación viene por la gracia y solamente por la gracia, no por la ley. Y ahorita en el versículo 11 vamos a aprender un poco más de eso, porque al enseñar todo esto, Dios empieza a traer a la mente de Pablo algunas cosas que había pasado, que les recuerda como algunos en Jerusalén no estaban siguiendo lo que era el patrón, lo que era el mensaje de la gracia, el evangelio. Entonces él comparta eso. En total este libro habla sobre la libertad. La gracia de Dios es lo que nos hace libre. Entonces el apóstol Pablo, al compartir de lo que Dios hizo en el versículo 1 al 5 en su vida, como le llamó, era, dijo Pablo, me estaba llamando a libertad. Yo estuve cautivo en la religión, Dios me dio libertad. Al compartir sobre los falsos maestros, los falsos maestros estaban dando enseñanzas para que la gente se quedara prisioneros a religión. Pablo dijo, no, el mensaje de la gracia nos da libertad. Algunos estaban acusando a Pablo de decir, ¿y quién es Pablo? ¿y quién le enseñó? ¿y de dónde aprendió? Él comparta, Dios me libró, me llevó al desierto. Tres años me estuvo discipulando, crecí en mi fe caminando con Dios. Otros decían, bueno, pero ¿quién está probando eso? O sea, hay otros hermanos que están de acuerdo con lo que Pablo está enseñando. Capítulo 2, sí, el apóstol Pedro aprobó. El apóstol Santiago, cuando se dieron cuenta del mensaje que yo estoy enseñando, cómo vino de Dios, entonces aún ellos dijeron, sí, lo que está predicando Pablo es la sana doctrina. Entonces, ahí vamos en Gálatas viendo cómo libertad, libertad en predicar, libertad en enseñar, porque la gracia trae libertad. Ahora, noten entonces en este pasaje, en esta porción del 11 al 16, que ahora Pablo se enfoca en algo que es muy importante sobre la libertad. Y eso es que debemos de vivir lo que creemos, no simplemente hablar. Por eso titulé este mensaje, Camina como hablas. Ahora es un título medio raro, Camina como hablas. Pero al estudiar este pasaje, vamos a ver cómo se conecta ese título del mensaje. Pero nuestro caminar es algo que debe reflejarse en lo que hacemos, las acciones que tomamos. Nuestra fe debe ser algo que otros puedan ver. Nuestras acciones deben de probar nuestra fe. Oí un diácono una vez, era un diácono que tenía una actitud muy presumida, era alguien que se pensaba muy santo, mejor que otros. Y él estaba enseñando una clase de niños. Y les dice a la clase, les hace esta pregunta, dice, ¿Por qué la gente me llama cristiano, niños? ¿Por qué la gente me llama cristiano? Un silencio ahí en la clase por un ratito. Y por fin, un niño respondió, dijo, pues tal vez, tal vez sea porque no te conocen. A veces, eso pasa en la realidad. ¿Por qué no nos llaman cristianos? Porque no hay nada en tu vida que refleja que eres cristiano. El que te conoce, no, no puede reflejar eso o no ve eso en tu vida. No lo ve reflejado. Por eso, Pablo, aquí en este pasaje, se enfoca ahora. Ok, hay que ahora caminar lo que estás hablando. Ahora hay que aplicar esta gracia de una manera práctica. Noten entonces lo que dice versículo 11. Del 11 al 16. Pero cuando Pedro, dice, vino a Antoquía, le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, eso es Santiago de Jerusalén, comía con los gentilas. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Noten eso, la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está pasando en este escenario? Pablo ahora está diciendo, aún cuando yo me junté en Antioquía, una iglesia donde los primeros misioneros salieron, Pedro llegó, cuando él llegó estaba comiendo con todos los gentiles. La iglesia en Antioquía eran más gentiles que israelitas, que hebreos. La iglesia en Jerusalén era casi todos hebreos y muy pocos o quizás nada de gentiles. Por eso él está aclarando a los gentiles y los hebreos, porque estaban medio separados. Dice, Pablo, cuando Pedro llegó, él convivía con nosotros, estábamos conviviendo. Después llegan algunos de Jerusalén y de repente cambia Pedro. Y ahora, en vez de estar comiendo con nosotros, conviviendo con nosotros, se apartó. Y tanto se apartó que aún Bernabé y otros le siguieron en eso. Y era una hipocresía. ¿Por qué? Porque era hipocresía, dice Pablo, porque no siguieron el mensaje del Evangelio. El Evangelio no nos enseña a apartarnos, a ser religiosos. No, el Evangelio nos enseña a amar unos a otros por medio de la gracia. No lo estaba practicando Pedro en ese momento. Por eso Pablo dijo, a su cara le dije, en frente de todos, tú estás mal. Lo que estás haciendo, estás siendo un hipócrita. Hipócrita. ¡Wow! Pero era muy importante hacerlo porque no estaban caminando, viviendo rectamente. Y aclara al final, rectamente es vivir por medio de la fe. Vamos a entonces estudiarlo un poco más. Número, si estás tomando notas, entonces, ¿qué hacemos cuando hay hipocresía? ¿Qué hacemos cuando hay algunos que no están caminando como hablan? ¿Qué hacemos con aquellos que no están viviendo rectamente? ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo aquí? Porque la gracia de Dios le enseñó a hacerlo, le dirigió. Bueno, una, lo primero es que da una corrección amorosa. Ahora, el primer paso entonces a tomar cuando hay una práctica hipócrita es corregirla. Corregirla, corregirla con amor. Entonces, hay daño a la causa y el reino de Cristo cuando no se aborda. ¿All right? Cuando se permite hacer eso, hermanos, hay división. Lo que Pablo quería evitar por lo que estaba haciendo Pedro en su hipocresía era dividir la iglesia. Vino a Antoquía, estaba conviviendo, había unidad, armonía. De repente se aparta y empieza a causar división. Por eso, Pablo dijo, lo tenía que corregir. En amor, no le estaba diciendo, ay, Pedro, desgraciado. No, no, no. Pero con amor tuvo que corregirlo. ¿Por qué? Porque quería evitar eso. Entonces, él corrija primero el comportamiento de Pedro. Pedro, como leímos, estaba actuando de una manera con los gentiles antes que aquellos de Jerusalén llegaron. Entonces, estaba en una, qué diría, en una hipocresía de algo que ya sabía. Ahora, noten en Hechos capítulo 10, Pedro ya había recibido esta visión. Dios le había dicho a Pedro, Pedro, pueden tener compañerismo con los gentiles, con aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han recibido la gracia y la salvación de Jesucristo. Ahora somos una sola familia. Bueno, eso no era muy practicado por los hebreos. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho, hay una separación entre el pueblo de Dios y aquellos que no son el pueblo de Dios. Entonces, había muchos que no estaban entendiendo el mensaje de la gracia y cómo Jesús derribó, yo creo es la palabra, las paredes allí y ahora está haciendo de la gracia de su sacrificio una sola iglesia. Entonces, el comportamiento de Pedro era dividiendo eso y era algo que él sabía. Él sabía. Noten Hechos 10, 13 al 15, dice, y esto es a Pedro, y le vino una voz diciendo Dios, hablando a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llamas tú común. Ahora, nomás para darle un poco de contexto, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, había comida que los hebreos no pudieran comer, no pudieron comer. El puerco era uno. Eso era un animal que se consideraba, por medio de la ley, algo inmundo, algo que no deben de participar en comer. Gracias a Dios, eso ya se terminó. Si les gusta el tocino, pueden comer tocino. Pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley, le dio al pueblo de Israel ese mandamiento. Entonces, cuando esta voz, cuando Dios le dice a Pedro, come, dice Pedro, ay, ¿cómo? ¿Quebrar la ley de Dios? No, jamás, no puedo. Pero Dios usa esa visión para enseñarle a Pedro, Pedro ya no es común. Ahora es solo uno todo. Todo es bueno. Entonces, ahora con eso, con esa, por medio de esa visión, lo que le quería enseñar no es sobre la comida a Pedro, lo que Dios quería enseñarle a Pedro es que ya no hay división entre el hebreo y el gentil. La iglesia es toda unida, es todo un solo cuerpo. Entonces, Pedro sabía esto. Entonces, al ir a la Antioquía, él sabía, estoy yendo a una iglesia con otros hermanos que tienen otra cultura, que comen otra comida. Pero Dios ya nos dio permiso a dejar la ley y ya Dios no está manejando por la ley, sino por medio de la gracia. Nuestra relación con Dios es por medio de la gracia. Y ahora podemos comer, podemos convivir. Hay ese compañerismo. Y así empezó hasta que llegaron los de Jerusalén y cambió su comportamiento. Y por eso empezó a actuar como hipócrita. Y por eso ese comportamiento no se pudo aceptar. Y Pablo dice, no se puede, no podemos seguir en ese camino. No podemos permitir, Pedro, hacer eso porque va a dividir. Y ahora Pedro está haciendo lo que Dios dijo no hacer. No llamas común a lo que yo he apartado. La iglesia de Dios ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Y ahora Pedro está actuando como que, ay, no, no, no. Ustedes no. Entonces, el comportamiento. Pero también noten el cambio de comportamiento de Pedro. Pedro no solamente dejó de estar conviviendo, pero vemos que aún era una hipocresía abierta. No era como que Pedro dijo, bueno, bien calladito, mena, mejor ya no voy a llegar y así ya la próxima reunión de varón, mejor no llego y ahí me quedo apartado. No, bien callado. No, 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 lo estaba diciendo abiertamente. Abiertamente. Ahora era, imagínase el escenario. Ahora, ahora, este, digamos, el hermano Filipo está diciendo a Pedro, oye, Pedro, este, asamos carne la semana pasada, el porco estaba muy bueno, esta semana lo vamos a hacer otra vez, a ver si llegas y vamos. Y de repente Pedro dice, no, 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 yo no como esas cosas, yo no, no les crees, no les crees, están bromeando. Solamente porque habían personas de Jerusalén allí. Gente de la circuncisión son gente hebrea. Y ahora de repente abiertamente está diciendo, no, no, yo no me voy con ellos, no me voy con ellos, no, no, yo soy hebreo, yo soy, yo soy judío hasta el final. Ahora hay un orgullo en lo que él está haciendo y diciendo y la apocrisía es, así es, hermanos, así trabaja en nuestra vida. Nos hace soberbios, nos hace creer más de lo que somos. Por eso gente religiosa actúa de cierta manera. ¿Lo han notado? Una persona religiosa. Tiene su biblia aquí, no la mueven para nada. Aquí está su religioso. No estoy diciendo que es malo poner, ok, la biblia debajo de su brazo. Pero digo, lo que digo es la conducta que hay, ¿verdad? La actitud que hay. ¿Por qué? Porque la religión nos lleva a eso. Y ahora Pedro, practicando esa hipocresía, se está apartando y dividiendo la iglesia. Entonces, la corrección era porque vemos, Dios, Pablo, veo lo que está haciendo Pedro. Y veo el cambio abiertamente que Pedro está tomando, el cambio de actitud hacia otros, ya no está actuando en amor. Y ahora está en el temor del hombre. ¿Qué van a decir de mí allá en Jerusalén si me ven comiendo con este hermano? ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! Mi reputación. Pablo dijo, eso es hipocresía, Pedro. Amén. El mismo mensaje del Evangelio nos enseña, lo que estás haciendo no es recto. No es bueno. Ahora, hay una conexión entonces que hay que hacer. Y quiero decir, antes de seguir en esto, no juzguemos tanto a Pedro así, tan fuertemente a veces lo leemos, y lo estoy diciendo porque sí, sí fue una hipocresía, pero a veces, hermanos, nosotros callemos en lo mismo, si no tenemos cuidado. Llegamos aquí el domingo y con la misma actitud de Pedro decimos, no, con esa gente no me, no, no, no. ¿Verdad? Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ya, ya. Bien, bien, ya. Casi me hace pensar en el sábado del ocho, ¿verdad? Como el, ¿cómo se llama el otro? El que dice, ¡ay, chuzma, chuzma! Este, el niño, Kiko, Kiko, chuzma, chuzma, a veces, that's Kiko, right around, chuzma. That's right. Y a veces llegamos a la iglesia con esa actitud. No hay nubidad, no hay armonía. Nomás queda que alguien diga abiertamente, ¡ay, hipócrita! Eso es lo que está pasando. Pero hay una conexión por lo cual Pablo está diciendo, y compartiendo esta historia. Hay una conexión en esto. No es porque Pablo está chismeando sobre Pedro, mira lo que hizo. No está diciendo a los de Galacia, mira, para que sepan que Pedro no es un buen hombre, o mira la hipocresía, nomás para chismear. No, no. Lo está diciendo porque quiere conectar algo para nosotros y para los de Gálatas. Hay que recordar, ¿de qué estaba corrigiendo Pablo de los falsos maestros que estaban en Galacia? ¿De qué estaba corrigiendo? De la mala doctrina. ¿Cuál era la mala doctrina? Que por medio de la ley somos aceptados por Dios. Si cumples la ley, ahora vas a ser salvo. En otras palabras, salvación por medio de las obras. Cada religión enseña eso. La católica dice, si tú haces esto y esto y esto, ahora alcanzas la salvación. Es salvación por obras. Por eso Martín Lutero, yo el 95 te dices, este jueves vamos a celebrar más de 400 años, yo creo, de cuando lo hizo. ¿Por qué? Porque eso era la enseñanza de la religión. Cada religión enseña eso. Por eso la cristiandad o el cristianismo no es religión. Enseñamos cómo tener una relación con Dios. Y esa relación viene por medio de Jesucristo. Ahorita vamos a aprender eso. Pero aquí está la conexión entonces. Regresando al punto. Pablo, ¿por qué está compartiendo esto? Porque los falsos maestros estaban diciendo que por la ley alcanza salvación. ¿Qué estaba haciendo Pedro con su comportamiento? No puedo comer eso. ¿Por qué? Ah, la ley dice. Oh. Ahora, imagínate los nuevos cristianos en Cristo allí en Galacia diciendo oh, entonces, entonces para tener comunión y para ser parte de la familia de Dios tenemos que hacer la ley. Porque Pedro dice no puedo hacer esto, no me junto con aquellos porque es la ley de Dios. Ustedes son gentiles, nosotros los santos de Dios. Pueblo de entonces, ahora hay una confusión. Estos maestros nos están diciendo que hay que regresar a seguir la ley para ser aceptados por Dios. y parece que Pedro está confirmando ese mensaje. Esa es la conexión. Pablo está diciendo no podemos permitir confusión porque personas van a pensar entonces si Pedro está haciendo eso y diciendo eso entonces la salvación es cierto es por las obras, no es por por la gracia. Entonces estos falsos maestros están diciendo la verdad y Pablo tú estás mal. Por eso Pablo no pudo aceptar eso. Entonces por eso Pablo le dice a Pedro lo estás haciendo eso es no estás haciendo recto delante de Dios. Estás practicando hipocresía. ¿Por qué? Porque la realidad es que no podemos cumplir la ley. No podemos guardar la ley. Dice la palabra de Dios que hay en Romanos que la ley nos fue dada ¿Por qué? Para enseñarnos qué tan pecadores somos. La ley era la justicia de Dios. Romanos 2.1 Por lo cual eres inexcusable o hombre quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque te juzgas haces tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué dijo Pablo a Pedro? ¿Por qué te estás apartando de los gentiles cuando tú también hace una semana estabas con ellos comiendo y conviviendo? Cuidado tú que estás ahora juzgando a otros cuando tú estabas haciendo lo exacto lo mismo. estás dando confusión con tu hipocresía. Noten la conexión. Pablo dice estás confundiendo a los hermanos con razón están dando dando su atención a estos falsos maestros porque parece que le estás confirmando ese mensaje. Romanos 3.9 y 10 ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? en ninguna manera pues yo ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aún uno. Dice Pablo seguir la ley solamente nos condena no nos salva. Por eso Dios no nos puede aceptar por medio de hacer la ley. Es imposible. La excepción de Dios la relación de Dios viene por medio de la gracia y por la gracia solamente. Ahí está esta esta conexión que Pablo está haciendo. Ahora quiero decir con esto entonces que la ley no nos cambia. La ley no nos cambió y la ley no nos cambia. Pablo está reenforzando esto. Noten ahí el versículo 14 versículo 15 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar porque estás ahora diciéndole a ellos hacer algo que tú no estás haciendo. Dijo nosotros lo practicamos así porque de nacimiento así fuimos si fuimos enseñados ya tenemos esa esos hábitos de no comer esto y lo otro ellos no es una hipocresía grande ves que estás desconectándote del evangelio al hacer eso estás confundiendo a las personas y por eso el 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley la ley nunca cambió a nadie nunca la ley no nos puede mejorar nuestra posición ante Dios por qué porque todos hemos quebrado la ley y dice ahí Santiago capítulo 2 versículo 10 no hay excepción de personas todos somos injustos en otra palabra todos somos hipócritas si lo quiere ver así todos hemos estado donde está Pedro la diferencia es que Pedro lo estaba diciendo públicamente de una manera que estaba confundiendo a los hermanos que estaban allí en Galacia y dice Pablo no podía permitir eso estamos tratando de explicar claramente lo que es la gracia de Dios y lo que hace la gracia de Dios y es por medio de la gracia de Dios que somos aceptados delante de Dios es por la gracia de Dios que somos hechos hijos de Dios es por la gracia de Dios que fuimos transformados cambiados justificados es por la gracia de Dios entonces donde quedamos con una conclusión directa Pablo está compartiendo esto porque bueno hay que hay que dice dice había que corregir Pedro primero porque estaba viviendo de una manera en hipocresía como hipócrita lo estoy compartiendo porque hay una conexión con lo que él estaba haciendo con lo que yo estoy enseñando estoy diciendo que solamente por la gracia de Dios que podemos tener aceptación de Dios una relación con Dios no por las obras ahora su conclusión versículo 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado cuál es su conclusión número uno todos somos justificados de la misma manera sabes Pedro sabes cómo empezó tu relación con Cristo por medio de la gracia no por la ley no es porque creciste yendo al templo o la sinagoga la relación que tú tienes con Jesucristo vino por medio de la gracia tú fuiste justificado por la gracia ahora los gentiles los hermanos allá en Galacia que no crecieron yendo al templo ni la sinagoga ni saben las escrituras cómo fueron salvos ellos por medio de la gracia la justificación sólo puede llegar por medio de la gracia alguien me preguntó una vez entonces ustedes están en contra de los católicos no yo amo a los católicos pero hay que corregir cuando están mal en lo que están enseñando ellos enseñan la salvación es por hacer las obras la biblia dice en galatas capítulo 2 así para cuando alguien te pregunta cuál la diferencia la diferencia es que la biblia dice no los bautistas no no la biblia dice que somos justificados por medio de la fe en jesucristo y nosotros hemos creído y todo aquel que en él cree no se pierde más tenga vida eterna es por la gracia de cristo que fuimos justificados y somos justificados lo que le decimos a a los mormones o a los musulmanes ellos dicen no hay que hacer esto es que dios es un dios de juicio dice el musulmán hay que adorar de cierta manera hay que tres veces al día ir al al este al meca y hay que adorar y orar tres veces porque para que no se enoje dios para que esté para que podemos ser aceptados por él pero que dice la palabra de dios que por la gracia fuimos justificados la excepción viene de dios por medio de la gracia no por medio de orar tres veces al día la religión enseña obras una relación con cristo tiene por medio de la gracia la palabra de dios dice la gracia de dios el evangelio noten últimamente la justifica la justificación entonces es solo por fe en jesucristo cada cristiano que está aquí hoy en esta mañana llegó a ser cristiano de la misma manera por fe nadie está aquí en cristo porque ha sido miembro de nuestra iglesia por 10 años o por 20 años nadie aquí yo no llegué a tener una relación con cristo porque nací en 1983 y ya estaba el pastor no es como pastor ya tengo 40 años en esta iglesia yo no llegué porque tengo tanto tiempo en esta iglesia no llegué a ser cristiano por medio de eso no llegué a ser cristiano por enseñar y ser pastor de jóvenes no llegué a ser cristiano porque he enseñado clases de niños no llegué a ser cristiano porque he tocado en la servicios en rondallas y otras cosas no llegué a conocer o ser cristiano porque ayudé como mujer por un tiempo yo fui justificado de la misma manera que cualquier otro fue justificado por medio de la gracia por fe en Jesús a 10 años tuve que tomar una decisión escuchar el mensaje del evangelio o voy a poner mi fe en Cristo o voy a tratar de seguir haciendo buenas obras para que Dios me ama para que Dios me acepte para tener una relación con Dios no es por obra Pablo dijo Pedro tú hiciste una decisión y la gracia de Dios llegó a tu vida y fuiste justificado ustedes hermanos en la iglesia de Galacia llegaron a los pies de Cristo porque el mensaje que compartí con ustedes fue de la gracia de Dios ustedes en la iglesia bautista de Taña llegaron a los pies de Cristo por medio de su gracia y fe en él solamente por eso Pablo escribe en Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero noten que dice siendo justificados gratuitamente o sea gratis por su gracia mediante la redención que es en quien en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús entonces hermanos en esta mañana hay una gran verdad de que debemos recordar nuestro caminar y nuestra conversación son importantes para el mensaje que compartimos el mensaje de libertad el mensaje del evangelio cuando no están alineados produce confusión y hipocresía entonces que hacemos cuando eso sucede que hacemos cuando la iglesia se convierte en un lugar de religiosos en vez de un lugar de personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad que hacemos lo corregimos en amor decimos hermanos cuidado que no permites en tu vida que todo esto se convierta en algo religioso para ti cuidado que quieres no permitir en tu corazón bueno llego a la iglesia porque pues si no llego pues quien va a levantar la ofrenda ok yo lo hago porque pues tengo que y al hacerlo que otros noten noten como estoy vestido noten como estoy religioso hipócrita cuidado con esa actitud divide a la iglesia empieza a separar uno del otro porque piensa uno es mejor que el otro Dios me ama más a mí mira yo hago más en la iglesia que ella o sea que hacemos corregimos eso porque porque es peligroso da un mensaje falso del evangelio y de la gracia que está en tu vida la conexión está ahí hermanos a veces personas no quieren ser libres porque no miren en ti una vida diferente de alguien que está viviendo en libertad a veces personas dicen entonces ustedes son como como los católicos ustedes son como los mormones como los testigos yo es más o menos igual no y cercas pero a veces el comportamiento nos lleva a eso por eso hay que estar claros en por qué esto es tan importante hermanos cómo van a llegar tus compañeros de trabajo a los pies de Cristo por tú viviendo y caminando lo que hablas y lo que crees de esa forma no viviendo de una manera en hipocresía sino de una manera genuino y sincero Pablo dice a Pedro a la cara le tuve que decir porque lo que estaba diciendo es trayendo confusión hermanos una pregunta tu vida que trae a la vida de otros estás llevando a otros a la confusión con la manera en que vas viviendo tú a veces me hace reír porque a veces notamos esto en padres por 15 años fui el pastor de jóvenes aquí y miraba eso volaba con un padre y me decía no yo como quiero que mi hijo ama a Dios como quiero que mi hijo encuentra una muchacha buena que ama a Dios pero nunca estaban en la iglesia llegaban de vez en cuando sus hijos nunca llegaban los jóvenes pero su deseo era ay quiero alguien piadoso para mi hijo para mi hija ellos no estaban entregados como padres a Dios totalmente no estaban involucrados en la iglesia no estaban dando un ejemplo de unidad y armonía en la iglesia estaban medios separados porque cuando llegaban nomás llegaban por el servicio y para el servicio y un minuto después de la oración ya estaban rumbo a casa no había ese compañerismo el convivir pero como querían la bendición de Dios en ellos y en su familia viviendo una hipocresía por eso es importante vivir por gracia hermanos vivir por la gracia para aquel que está aquí hoy en esta mañana que nunca ha puesto su fe en Jesucristo te quiero invitar he tratado de ser tan claro como puedo ser y tú esperas que la salvación venga porque estás en una iglesia en alguna religión nunca vas a encontrar o tener la salvación porque no viene por la iglesia aunque la iglesia sea bautista no llega por ahí llegue solamente por fe en la gracia de Jesucristo te quiero invitar si nunca has tomado esa decisión toma esa decisión la única esperanza que tienes para recibir la salvación que Dios te quiere dar gratituamente pero es tu decisión vamos a orar Padre hoy en esta mañana hemos visto este este pasaje que ha sido medio directo y medio duro Padre como nos lleva a tener que examinar nuestros motivos y nuestras acciones nuestras decisiones y aún examinar nuestra vida para ver que tanto se alinea con tu gracia hablamos de perdonar pero no perdonamos a otros porque no estamos viviendo por medio de tu gracia y como nos lleva a confusión y confundimos a otros confundimos aún a nuestros hijos que nos están viendo Padre perdónanos si hemos estado viviendo en hipocresía perdónanos por no ser genuinos y no recordar que es por tu gracia que somos lo que somos perdónanos por hacer o facilitar a otros pensar que ser creyente y tener una relación con Dios es igual a ser una persona religiosa porque no lo es si Padre hemos dado ese mensaje perdónanos una gran diferencia en aquel que ha puesto su fe en ti y aquel que está buscando en las obras ser justificado o como esa religión los lleva a ser soberbios y orgullosos mientras viviendo en tu gracia nos hace humilde nos hace recordar que nuestra obra que nos alcanzó sino por tu obra en la cruz recordándonos que es por fe en ti que hemos sido justificados tenemos libertad porque tú nos has hecho libre no nuestras obras sino tu gracia tu obra sé con nosotros al compartir este mensaje pero sé con nosotros también al vivir este mensaje sé con nosotros en este tiempo de invitación todo ojo cerrado quizás hoy en esta mañana tú estás diciendo sabes pastor de la manera que yo he estado viviendo últimamente no ha reflejado esa gracia yo he estado viviendo de una manera religiosa otros quizás no lo saben porque nomás me ven el domingo pero en mi corazón yo sé que he estado viviendo de una manera religiosa y no con sinceridad con Dios sin embargo si he sido salvo por la gracia de Dios puedo dar testimonio de eso nomás que no he estado viviendo en esa gracia estoy pidiendo que Dios me perdona que Dios me ayuda a vivir en su gracia y no de una manera religiosa yo quiero contribuir a la unidad de nuestra iglesia la armonía y no la división ore por mi pastor que yo pueda vivir por medio de la gracia hay alguien así que nomás levante la mano ore por mi Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Padre no es fácil admitir esto porque es algo que nadie más sabe más que tú sin embargo Dios te pido que nos ayudes ir en adelante en sinceridad en el poder de tu espíritu y por la gracia quizás hay alguien más aquí hoy en esta mañana que está diciendo sabes pastor la verdad es que yo nunca he aceptado a Cristo como mi salvador personal yo soy una persona religiosa he ido a la iglesia muchos años pero la verdad es que yo nunca he aceptado a Cristo como mi salvador personal y en esta mañana yo quiero tomar esa decisión yo quiero recibir a Cristo por gracia he estado pensando que mis obras me iban a salvar en ese día cuando enfrente a Dios pero ahora reconozco y entiendo que es por recibir a Cristo como mi salvador personal yo quiero tomar esa decisión hoy en esta mañana hay alguien así dice pastor ore por mí esa es la decisión que quiero tomar padre en esta mañana tú conoces nuestros corazones conoces las decisiones que hemos tomado ahora yo te pido padre que nos ayudes a ahora vivir lo que entendamos de tu palabra ayúdanos en verdad a ir adelante por medio de tu gracia ayúdanos a ser una iglesia en armonía y en unidad que todos podamos estar dando esta misma mensaje que por la gracia hemos sido justificados y nos tratamos unos a otros en amor porque hemos sido cambiados por tu gracia ayúdanos a nos estar haciendo divisiones y caminando en orgullo sino caminando en humildad amando unos a otros orando unos por otros permitiendo que tu espíritu haga la obra en nuestras vidas sé con nosotros padre te lo pedimos te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén